Tres días fueron suficientes para enamorarme De tus besos y de tus caricias no puedo apartarme Tres días fueron suficientes, no me importa que diga la gente Lo que hablen de ti, lo que piensen de mí, que comenten El viernes entre las espumas de aquella cerveza yo te di mi amor El sábado en aquella cena como cualquier rey yo me sentía mejor Domingo fuimos de paseo, fue todo lo que había soñado Y el lunes siendo muy temprano todo había acabado Hoy recorro los lugares que yo visitaba en busca de tu amor Ya no encuentro tus caricias, tampoco tus besos, solo hay licor Ya no visito el restaurante, ya nada me sabe a ti Ahora voy por el mundo gaviota sin rumbo porque te perdí Ayer te vi de compras con tu nuevo amor Y le pedí al Dios del cielo que te cuide mucho con su bendición Y aunque no puedo olvidarme lo importante que eras para mí Tampoco puedo olvidarme que solo en tres días amor te perdí Entre días yo me enamoré y luego te perdí Jamás pensé que iba a sentir tanto amor y que tu ausencia me haría sufrir así Entre días yo me enamoré y luego te perdí Fue como una fantasía al despertar un día Sin tu amor yo me sentí Entre días yo me enamoré y luego te perdí Tú me metiste en tu celda, tu sentencia fue perpetua Pero de esa cárcel yo salí Y solo fueron tres días Tres días fueron suficientes Para arrancarte de mi vida y sacarte de mi mente Tres días fueron suficientes Un poquito de amor para mí no es suficiente Tres días fueron suficientes No quiero nada contigo, no quiero volver a verte Tres días fueron suficientes Y ya no quiero tenerte Debut y despedida Tres días fueron suficientes Tres días fueron suficientes Algo aprendí yo de ti Nada dura para siempre Tres días fueron suficientes Y me cansé de tanta espera A mi lado no quiero tenerte Tres días fueron suficientes Y yo no soy un juguete que usas para entretenerte Tres días fueron suficientes Ya que todo terminó Te deseo buena suerte